Hola jóvenes, buenos días. Vamos a estudiar ahora lo que son el uso del verbo y las diferentes conjugaciones que se pueden hacer a diferentes verbos presentados como categoría gramatical. Esto quiere decir, hay verbos que se pueden conjugar muy fácilmente. Es más, antes de todo, tenemos que definir primero qué cosa es un verbo. Un verbo es una categoría gramatical que está definido como una acción o que define la acción que realiza el sustantivo. Desde lo morfológico se puede decir que es una categoría variable porque tiene accidentes gramaticales. Además del género y número, también tiene accidentes gramaticales como son la persona, el tiempo y el modo. Tiene más accidentes gramaticales que el mismo sustantivo y el mismo adjetivo. Porque es una de las palabras para mí, para mí personalmente, para mí es una de las palabras más ricas, más completas porque tiene infinidad de variaciones. Algunos que cambian completamente la palabra, otros simplemente cambian las desinencias o los afijos. Pero en cierta manera, pues, en cierta manera, pues, es una palabra para mí bastante rica y bastante completa. Es una apreciación personal. Quizás, pues, tú también puedas conseguir una apreciación personal a partir de tu investigación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las conjugaciones, ya, las conjugaciones que se pueden hacer a los diferentes verbos. Como te decía, algunos verbos que son, que son mucho más fáciles, unos verbos que son un poquito más difíciles, ya. Pero, básicamente, ahora vamos a ver, vamos a ver que algunos verbos se sujetan a la conjugación de unos verbos modelos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, vamos primero con la conjugación de verbos irregulares. ¿Me parece? Muy bien. Dentro de la conjugación de verbos irregulares vamos a tener, vamos a tener primero, en primer lugar, los tres verbos que son rehacer, deshacer y satisfacer, que se conjugan tomando como modelo al verbo hacer. ¿Listo? Entonces, por tal, por tal modo, lo correcto de estas, de estas, de estas conjugaciones sería lo siguiente. Por ejemplo, rehacer no sería rehací, sino sería rehice. ¿Ok? Luego tendría que ser, para rehacerás, sería rearán. ¿Ok? Hazle la cuenta que tú no puedes decir, por ejemplo, este, a, cuando dices, cuando tú conjugas el verbo hacer, tú no puedes ser así. No puedes decir hacerás, por ejemplo. Entonces, tienes que, tienes que realizar, la conjugas, el verbo hacer, y lo vas completando, y vas completando, y vas completando las, 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 las conjugaciones correctas. ¿Ok? Lo mismo pasa con deshacer, por ejemplo. En vez de decir deshaceré, sería desharé, por ejemplo. ¿Listo? Y lo mismo pasa con deshici, deshici, ya, deshici, sería deshice, lo correcto. ¿Ok? Deshice. Siempre con la H intermedia, porque estamos, estamos conjugando el verbo hacer. ¿Listo? Lo mismo pasa con satisfacer, ya, no es satisfaciste, sino es satisficiste. ¿Ok? ¿Ok? Satisficiste. Tú no dices asiste, dices hiciste. Por lo tanto, la conjugación sería satisficiste. Igualito con satisfací, no sería satisfací, sería satisfice. ¿Ok? Tú normalmente no dices así, H-A-C-I, así. No, no es, no es lo correcto. Lo correcto es hice. Entonces, lo correcto de satisfacer sería satisfice. ¿Ok? Igualito con satisfaceré, sería satisfaré. ¿Ya? Satisfaré. Y lo último no es correcto, satisfacieron, sino satisficieron. ¿Ok? Satisficieron. Entonces, ten en cuenta la conjugación del verbo hacer. ¿Ya? Ten en cuenta la conjugación del verbo hacer. Y conjuga hacer primero el verbo hacer. Y luego, pues, va reemplazando las terminaciones o las conjugaciones en estos tres verbos que son, que van a continuar la conjugación del verbo hacer. ¿Listo? Muy bien. Eso es en base al verbo, a los tres verbos basados en un verbo modelo. Vamos a tener también estos tres verbos contraer, distraer, extraer. Fíjate las terminaciones que se van a jugar tomando como modelo el verbo traer. ¿Ok? En el primer caso habíamos visto rehacer, deshacer, satisfacer. Te fijas en la terminación y se van a, van a conjugar igual que el modelo, que el modelo, que el modelo hacer. ¿Listo? ¿Listo? Igualito en este caso, pues, a er es la terminación, ¿no? Traer, mejor dicho. O sea, el verbo traer está incrustado en contraer, distraer, extraer. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería lo correcto, por ejemplo, para contraer la conjugación? No sería contraíste, sino sería contrajiste. Con J, contrajiste. ¿Listo? Igualito sería contraímos, no sería correcto contraímos, sería contrajimos. ¿Está bien? Contrajimos. Contra, sí, contrajimos. ¿Está bien? Contrajimo. Contrajimos sería, disculpen, contrajimos. Igualito con distraer, no sería distraí, sino sería distraje. ¿Ok? Distraje. ¿Ya? Igualito no sería distrajeron, sería distrajeron. ¿Ok? Si tú te das cuenta, estamos tomando en cuenta el verbo modelo traer, en este caso. ¿Listo? Y para extraer, no sería extraíste, sería extrajiste. ¿Ya? Extrajiste. ¿Listo? Extrajiste. ¿Ya? Y extraímos, sería extrajimos, sería lo correcto. ¿Listo? Entonces, si tú te das cuenta, lo más fácil sería conjugar el verbo modelo y en base a esa conjugación, ya encontramos la conjugación de estos tres verbos también. En este caso, contraer, distraer y extraer. ¿Listo? Pasa lo mismo con detener, abstener, obtener, retener y entretener. Fíjate bien que estos cinco verbos, disculpa, estos cinco verbos tienen contenido el verbo tener. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, pues, en detener, por ejemplo, no sería deteneré, sino sería detendré. Detendré. ¿Ok? Listo, detendré. ¿Ya? Igualito, detenimos, no sería detenimos, sería detuvimos. ¿Ok? Detuvimos, sería lo correcto. Abstenerá, no sería abstenerás, sino abstendrá. ¿Ya? Igualito, absteniste, no sería abstenistes. No, no es incorrecto. Sería abstendrás. ¿Ya? Abstendrás. ¿Listo? Ahí creo que hasta le falta la S, ¿no? No sería absteniste, sino absteniste. Pero no, tampoco no es correcto. Abstenistes. No, no, no. Sería abstendrás. ¿Listo? Igualito, igualito, para obtener, no sería obtenerás, sino tendría, sería obtendrás. Obtendrás. ¿Listo? Te lo estoy diciendo como para que tú vayas completando también tu cuadro del libro, ¿ya? Y lo puedes tener en cuenta estas conjugaciones, ¿no? Igualito, no sería obteneríamos, sino sería obtendremos. ¿Ya? Igual con retení sería retuve, ¿ya? Y retuviste, en vez de reteniste, retuviste. ¿Ya? Fíjate nuevamente, te digo, tú nos dices, o nosotros no hablamos, yo tení, ¿no? Yo tuve, sería lo correcto. Igualito, yo te digo este, tú reteniste, ¿no? Tú retuviste. ¿Listo? Y sin ese, al final, retuviste. ¿Ya? Igualito, entretener no sería entreteneremos, sino sería entretendremos, entretendremos. ¿Listo? Y por último, no sería entretenido, sería entretubo. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí, estas conjugaciones que se basan principalmente a verbos modelos. ¿Listo? También tenemos, también tenemos los casos cuando se trata de, por ejemplo, componer, disponer, suponer, reponer y anteponer, que contienen al verbo poner. Entonces, todas las conjugaciones, estas cinco conjugaciones, van a estar básicamente relacionadas con el verbo poner. Por ejemplo, no se dice componeré, se dice compondré. ¿Ya? No se dice componió, se dice compuso. No se dice disponistes, sino se dice dispusiste. Se ingresa al final. ¿Ok? ¿Listo? No se dice disponiera, sino se dice dispuso. ¿Ok? Igualito con suponer, no se dice suponiera, se dice supuso. ¿Ya? Y tampoco se dice suponerá, sino se dice supondrá. ¿Está bien? El verbo poner, el verbo poner, se dice pondrá, supondrá. ¿Listo? Igualito reponer, no se dice reponeremos, se dice repondremos. Tampoco se dice reponieron, se dice repusieron. ¿Ok? No es anteponer, sino es anteponí. Perdón, no se dice anteponí, disculpen, sino se dice antepuse. ¿Ya? Y no se dice anteponiré, sino se dice antepondré. ¿Listo? Estos cinco verbos están basados al verbo modelo poner. Entonces, pues, conjuga el verbo poner. ¿Listo? Y este, vas a poder, vas a poder conjugar los otros verbos también que son importantes. ¿Listo? Muy bien. Seguimos entonces. Los verbos apretar y nevar se conjugan como cerrar. ¿Ya? En este caso, pues, cerrar no está contenido en apretar ni en nevar. ¿Ya? Pero sí, este, entonces, eso hay que tener en cuenta. Pero, básicamente es por la terminación. Ar, ¿no? La primera conjugación. Por ejemplo, es incorrecto decir apreto. Del verbo apretar no es apreto, sino es aprieto. ¿Ya? No es apretan, sino es aprietan. Entonces, pues, ¿qué cosa es lo importante acá? Lo importante es que cuando tú, por ejemplo, cambia, cambia en cierta manera la conjugación. ¿Ya? Se pone el encuentro de las... Aparece este encuentro, este encuentro vocálico. Ya no es apreto, ¿no? Si no es aprieto, aprietan. ¿Listo? Igualito con nevar, ¿no? No es... Y acá es al revés, ¿no? No aparece más bien el encuentro vocálico, sino más bien desaparece. Si no es nievo, si no sería nevo. Tampoco es nievara, sino es nevara. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, tiene estas características, estos detalles, estas particularidades, que siempre son importantes, pues, tenerlos en cuenta. ¿Listo? Y por último, también dentro de este grupo, tenemos al verbo caber, que se conjuga con el verbo saber. Simplemente es por... Acá sí, pues, ¿no? Acá sí, este... Gran parte de la palabra está completa en la otra. Simplemente cambia la S por la C. ¿Listo? Por ejemplo, no se dice cabí, se dice cupo. ¿Ya? Simplemente conjugas saber, supo, ¿sí? Y le cambia la C. Cupo. Igualito, no cabiste, no es cabiste, sino cupiste. ¿Listo? El otro sería caberas, ya, sino cabrás. ¿Listo? Y por último, no es caberíamos, sino cabremos. ¿Listo? Entonces, son las conjugaciones correctas que yo te estoy proponiendo para que tú también vayas completándolos en los cuadros que tienes en tu libro. Ahora, no son todas las conjugaciones. O sea, hay un montón de conjugaciones. Vas a encontrar conjugaciones en conjuntivo, subjuntivo. ¿Ya? Entonces, pues, vas a encontrar presente simple, pasado simple, futuro simple, plusconperfecto, pasado imperfecto. Vas a encontrar diferentes conjugaciones. Entonces, es importante que tú tengas en cuenta estos verbos, modelos, para al momento de conjugarlos, pues, puedas saber cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, pues, y por último tenemos en este grupo de los irregulares, prever. ¿Listo? Prever. Acá. El verbo prever se conjuga como ver. ¿Listo? Por ejemplo, no se preveyó, sí se previó. ¿Listo? Previó. Tilden la O. Prevey no es, sino es prevé. ¿Ya? Es este prevé, este es presente, tercera persona singular sería, ¿no? Prevé. ¿Listo? Ojo, no existe el verbo prever. Es prever nada más. ¿Listo? Prever no existe, es prever. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos este primer grupo rápidamente. Entonces, pues, un resumen de esta primera parte, simplemente tener en cuenta los verbos modelos que son parte también de nuestra, de nuestra, este, que son parte también de la conjugación. ¿Listo? O sea, tenga en cuenta estos verbitos que son los modelos para que los puedas tener en cuenta a la hora de conjugar, ya, los verbos irregulares. También tenemos en los siguientes, en los siguientes, en el siguiente grupo, los condicionales, verbos en oraciones condicionales con verbos en modo potencial, ¿no? Entonces, pues, dice, en las oraciones condicionales, el verbo en modo subjuntivo que está subordinado no puede estar en modo potencial. ¿Qué significa eso? Con terminaciones, ía, íamos, ían, ías. Por ejemplo, dice, si caminarías más rápido, llegarías más, llegarías temprano. Sería, si caminaras más rápido, llegarías más temprano. Ya, en el, en el segundo, en el segundo verbo llegarías, pues, ahí sí, ¿no? En el verbo, en el verbo, este, estamos hablando del verbo modo subjuntivo, ¿listo? En una condicional, en este caso. O sea, el verbo principal dentro de la oración. ¿Listo? Si caminarías más rápido, ya, llegarías más temprano. ¿Listo? Ya, si lo sabría, te lo diría. Si lo supiera, te lo diría. ¿Está bien? Entonces, evitar las terminaciones en estos casos, ía, íamos, ían, ías. Si me dirían que sí, sería feliz. Si me dijeran que sí, sería feliz. ¿Listo? Igualito. Sacaría mejores notas si leería. Sacaría mejores notas, perdón, sacaría mejores notas si leyera, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, pues, evitar las terminaciones ía, íamos, ían, ías, cuando se trata de oraciones condicionales, ¿no? Con verbo en modo potencial, o sea, una posibilidad. ¿Listo? Entonces, pues, tener en cuenta, tener en cuenta estos detalles, ya, desde ahora, a partir de ahora, por favor, evita las terminaciones ía, íamos, ían, ías, a la hora de hacer una oración condicional. Muy bien. Entonces, pues, también tenemos, a la hora de, también tenemos la conjugación con el verbo haber, ya. Entonces, dentro de la conjugación del verbo haber, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, si se usa como auxiliar, ya, y va acompañado de un participio, como es a, los que terminan en a, do, ido, to, cho, so, por ejemplo, pueden ir en plural. Por ejemplo, nosotros hemos, ahí está, hemos, el verbo haber, hemos marchado en el desfile. Es lo más normal, ¿no? También, igualito, nosotros hubiésemos sido muy felices, por ejemplo. Ya, igualito también, hubiésemos, es el verbo haber, ¿no? Tú has traspasado todos los límites, has, está en plural. ¿Listo? Deseo que hayan llegado sin problemas. Hayan, hay el verbo haber, está en plural también igual. ¿Listo? Entonces, siempre, siempre acuérdate que tiene que estar en plural el verbo haber cuando acompañe a un participio. ¿Listo? Por ejemplo, también, cuando se trata de, cuando se trata de un uso impersonal, se conjuga en tercera persona y en singular, por ejemplo, ahí cambia la figura. Recuerda, en el primer caso es cuando acompaña a un participio. En el segundo caso es cuando se conjuga en tercera persona y en singular. Pero cuando es un, la oración es impersonal. Por ejemplo, había muchas viandas y bebidas. ¿Te das cuenta? La oración está en plural, pero en este caso el verbo haber está en singular. ¿Listo? Hubo muchas personas indocumentadas en la comisaría. La oración está en plural, pero en este caso el verbo haber, que está en hubo, se mantiene en singular. Igualito, habrá mejores oportunidades para todos. Habrá este en singular, pero toda la oración, si tú te das cuenta, está en plural. ¿Listo? Mejores oportunidades para todos. ¿Listo? Pero en estos casos, en estos tres casos, había, hubo y habrá, ya, las conjugaciones del verbo haber se mantienen en singular. Entonces, pues, es sencillo el verbo haber, no hay mucho detalle. Tener en cuenta cuándo se utiliza con plural y cuándo se utiliza en singular. Simplemente eso y ponerlo en práctica, ¿no? Ponerlo en práctica que es importante. Los casos especiales, ya, a tener en cuenta, son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, los verbos que acaben en ear, por ejemplo, no pierden la concurrencia vocálica en ninguna conjugación. Ya, por ejemplo, tenemos estos tres casos. Delinear, flojear, arrear. Hay la concurrencia vocálica ahí. ¿Está bien? Lo correcto, lo correcto, lo correcto, lo correcto sería, en vez de delineo, sería, delineo, en vez de delineo, disculpe la dilatación ahí, cambia, es delineo. No, lo correcto. Igualito, delineará, no sería, delineará, sí, sería, no es delineará, delineará no es, sería delineará, delineará. Ya, entonces, este, en este caso es básicamente la pronunciación, ¿no? Por la rapidez, por la fluidez con que nosotros hablamos, pues, confundimos la i con la i. Entonces, pues, se nos queda, y escribimos como escuchamos, no es delineará, sino es delineará. ¿Listo? Igualito, con flojear, ya, no es flojeastes, no es flojeastes, sino es flojeaste, ya, igualito, no es flojeará, sino es flojeará. ¿Ok? ¿Listo? El verbo arrear, igualito, no es arrió, sino es arreó, ya, y no es arrías, sino es arrea. ¿Listo? Entonces, pues, es igualito tener en cuenta estos verbos, delinear, flojear, arrear, es más, o sea, te recomiendo como práctica que puedas darle una conjugación a cada una de ellas. ¿Listo? Hay páginas en internet donde tú puedes encontrar las conjugaciones completitas. ¿Listo? Conjugaciones completitas. A ver si en clase te te pasó el dato de qué páginas te puede servir. ¿Listo? A propósito, por favor, desarrolla la página 242 para tu evaluación, ya, para que lo tengas en cuenta, para que sepas qué cosa puedes, qué puedes ir, qué puedes ir estudiando para la evaluación que nos corresponde durante esa semana. Es más, será la última evaluación ya de este bimestre, ya antes del examen bimestral. ¿Listo? Entonces, pues, eso es un poco para que, para que te puedas, para que puedas ir también practicando tus ejercicios. Y por último, los verbos conjugados en segunda persona, singular, pretérito, perfecto, simple y modo indicativo, no se escriben con S. Por ejemplo, es un uso, pues, es un uso que nosotros siempre tenemos una mala costumbre, ¿no? Temistes, no es, quisistes, no, es temiste, quisiste, subistes, subiste, ¿ok? Entonces, este, corristes, no, corriste, ¿está bien? Entonces, todas las conjugaciones en segunda persona, singular, ya, nunca termina en S. Siempre es, siempre termina en vocal. ¿Listo? Entonces, para caistes, no, caiste, ¿ok? A tener en cuenta. Entonces, pues, es esto, esto es lo que te he podido explicar, es lo que he podido, este, reforzar un poco, básicamente en el uso del verbo. Te recomiendo las conjugaciones que te he pasado, los datos que te he pasado, los puedas poner, los puedas completar en tu librito, que está en la página 221, me parece. ¿Listo? 221, ya. Sí, hay un, hay un detalle, ya, este, no es página 242, disculpen, la, los ejercicios, sino son 200, 223, disculpa, ya, he visto mal, acá, la letra pequeña no me ayuda, sí, es 223, es, muchachos, ya, corrijo, por favor, corrijo ahí, es 223, ya, voy a tener que corregir, voy a tener que corregir y ponerlos en el Alexia, la, igualito, la, el número de la página, ya, entonces tengan en cuenta eso, por favor, ya tengan en cuenta, es 223, es la página, 223, ya, listo, entonces, pues, conmigo hasta la, hasta la clase, hasta la clase, el día miércoles, nos estamos viendo en la tardecita, para que, con, con los de Gauss, ¿no? Y con los chicos de tercero, nos estamos viendo el día viernes, ¿no? Entonces, este, la clase del, el, 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 en el mart, el, en la tarde, ya nos, ya estamos resolviendo los ejercicios también propuestos en el libro. Listo, chicos, nos estamos viendo y estudien, por favor, investiguen, repasen su libro. Chao, nos vemos.